Se le habla Danny Medranova, es nada, estamos aquí ahora haciendo un poquito de hora, estamos ya porque en 5 minutos empiezo a impartir unas clases de inglés aquí en la ciudad, en una excelente escuela. Bien, para empezar te voy a dar un consejito muy importante que viene siendo, tú debes utilizar palabras que generen energía, motivación, entusiasmo, que desperten el interés y el ánimo de los demás. Entonces, Danny, ¿a qué te estás refiriendo con esto? Bien, lo que trato de decirte es de que trata de utilizar palabras que creen energía, que motiven a los demás. Por ejemplo, ¿qué tal estás tu día? Pues estoy bien, me siento feliz, me siento contento. ¿Y qué tal tú? ¿Cómo te sientes? Pues me siento de maravilla, etc. O sea, la idea es estar siempre transmitiendo un mensaje que genere motivación, entusiasmo, positivismo. ¿Para qué? Para que contagie a la otra persona. O sea, contagie a la otra persona con tu positivismo, con tu motivación. Porque a la gente hay que dejarle siempre huellas, huellas positivas, huellas de que tú le ayudaste, huellas de que tú le aconsejaste, huellas de que tú le ayudaste a conseguir un empleo, a aprender idiomas, a mejorar su plan de vida, tanto física, mental, emocional, social, etc., etc. ¿Por qué? Porque mientras más nosotros ayudamos a los demás, de seguro que mucho más nosotros también iremos a ser ayudados. Hay que utilizar la famosa mariposa, que significa que lo que tú haces a alguien ahora, o sea, lo que tú hagas, ya sea bueno o malo, esa persona va a reaccionar con otras personas. Por ejemplo, si yo a ti te digo, mira, ¿sabes qué? Hoy tú vas a tener un día fantástico, un día bonito, y me río, un poco contento, te doy un abrazo, te digo te quiero mucho, te aprecio mucho, algo de corazón. Pues de seguro que tú irás a generar, irás a generar energía positiva, irás a generar un sentimiento de amor, de entusiasmo, de tranquilidad, y eso lo irá a transmitir a otras personas, a tu familia, a tus amigos, porque realmente ya yo te he alegrado el día. Y aunque te hayas sentido triste, acongajado, deprimido, como te hayas sentido antes de darte el abrazo, tu autoestima va a cambiar, aunque sea por dos o tres minutos, pero va a cambiar. Porque no te olvides que la vida puede cambiar en tan solo dos minutos, en solo un instante, tu vida puede cambiar. En otras palabras, te puede llegar a morir. Entonces, hay que estar siempre saludando, hay que estar siempre de tener una buena autoestima, buena motivación, estar siempre creyendo y creando las cosas que sean buenas, que sean limpias, que sean necesarias, y no permitir que nuestro mundo exterior, o sea, esas personas que tú hay ahí fuera, que son negativas, que no tienen un sueño, un porqué luchar, un porqué levantarse por la mañana de su camita para ir a trabajar, a producir, a hacer cosas para su vida, no podemos dejar que esa gente penetre en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra vida personal, porque nos podrían hundir de una vez para siempre. Así que, la opción es tuya. Mantente siempre utilizando palabras de poder como excelente, maravilloso, peculiar, ¿qué palabras más? A un listado de palabras que tú podrías utilizar todos los días, como te dije, excelente, peculiar, extraordinario, maravilloso, fabuloso. Pero, ¿por qué? Porque realmente cuando utilizamos ese tipo de palabras, automáticamente generamos un estado de ánimo positivo en las personas en ti mismo. Y las personas te preguntan, oye, ¿por qué estás tan feliz? Pues, ¿sabes por qué? Porque esta mañana me levanté, me desayuné bien, hice un poquito de deporte, leí un poquito, y quizá puede que la persona haga exactamente lo que tú hiciste y se sienta también de la misma manera. Así que, la idea es, mi querido amigo, estar siempre bombeando a los demás o transmitiendo a los demás mensajes que sean buenos, que sean limpios, que sean necesarios, y sobre todo tratar de que la gente también se involucre en lo que tú haces, en las cosas positivas que tú haces, para que así, realmente, tú puedas cambiar la vida de tu familia, la vida de tus amigos, etc., etc., por ahí te veo, te cuidas mucho y ponte las pilas. Y si la tienes puesta, trata de menearlas un poquito, el movimiento, just a little bit, ok, just, man, just keep it up, never step back, just keep forward, man, never stop, never give in, never give up, man. Eso es todo, nunca te has convencido, nunca atrás, siempre adelante.